¿Qué onda amigos? Después de todo lo que les mostré, ya saben, la rutina del gimnasio. Bueno, el video preparándome para ir al gym estuvo padrísimo, gracias. También la rutina del gimnasio se la hice silenciosa. ¿Por qué? Porque en el gimnasio ustedes ya saben que ponen música, entonces derechos de autor y ese tipo de cosas, ¿no? Pero más que nada quería que vieran los ejercicios. Ya más adelante, este, les, si ustedes quieren les hago ya la rutina explicada. Que sí se las voy a hacer, pero de ese video en particular, este, igual les hago el mismo video pero narrando, o sí, les voy a hacer el mismo video pero narrándoles. La cámara no la coloqué así como tan centrada en algunos ejercicios porque no llevé el equipo. Así fue de rápido, ya me tengo que ir a hacer la rutina y ya. Ahorita ya me está dando sueño, ya me bañé. Ya regresé del gimnasio, les iba a grabar cómo tomaba la proteína, pero por unos inconvenientes ya no les grabé. Bueno, como sea. Este, les mando muchos saludos, saludos a Inglaterra. Me han estado mandando muchísimos saludos de Inglaterra. Mis videos ahorita tuvieron un boom así viendo mis estadísticas de vistas en Inglaterra, de verdad. United Kingdom, Londres, sobre todo. Entonces, saludos a Londres. Me encantan. Y, como les dije, saludos a todos. Igual a toda la gente que se suscribió a este canal por la Casa de los Famosos. Les voy a seguir trayendo contenido relacionado con todo ese tipo de realities. Porque estaba viendo de el gran hermano Australia. Tiene unas novedades padrísimas. Por ejemplo, cuando expulsaron a un habitante, el gran hermano le dijo, esta casa está llena de sorpresas. Y una de esas sorpresas es que tú no vas a estar expulsado. Mi casa tiene otros cuartos que tú no conoces. Y dice, el ático. Tú vas a estar escondido en el ático durante una semana. Y si logras hacer que los habitantes no te descubran durante esa semana, vas a regresar la próxima semana. Y yo, oh, ¿cómo? Dice, tú tienes que usar el baño y la cocina. Pero cuando los habitantes estén dormidos. Y vas a salir así como un ratón. Y que no lo descubran. Wow, o sea, tienen unas dinámicas bien locas. Y luego también un sótano, bueno. Que se metían por abajo de un sillón. Entonces, les voy a rescatar esos clips. Para que estén aquí. Los vean. Ahorita que acabe este video. Igual, para que lo cheques, amigos. Lo chequen. Y les voy a seguir trayendo noticias de todo tipo. Ya saben, actualidad y todo ese entretenimiento. Y lo que siempre he subido aquí. Vida sana. Porque la vida sana es algo que nos debería de importar a todos. Nutrición, buenos hábitos. Ya saben, ejercicio. Comida saludable y todo eso. Bueno, amigos. Gracias. Descansen. Y nos vemos mañana igual en vivo. En vlogs. En videos. En videos shorts. Y todo eso. Los quiero. Soy Bertín Valdivia. Bye. Descansen. team. Gracias.